Hola Tauro, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana. En cada uno de los días de la semana, de lunes a domingo, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para tu semana en general. Tauro, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Tauro. Por favor suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario y tu correo electrónico. Estamos regalando una lectura gratis mensual y en noviembre y diciembre vamos a regalar dinero en efectivo para los seguidores. Así es que por favor no dejes de dejar tu información. Sin más preámbulos vamos a ver qué pasa con tu semana, Tauro. Tauro es una situación donde estás enfrentando problemas, estás dejando problemas de lado. En la semana veo como que estás como teniendo una reflexión. Alguno de ustedes está pensando mudarse o terminar algo que le está causando conflicto. Esto puede ser en el área familiar donde ustedes tienen que ponerse de acuerdo con un familiar o resolver un conflicto familiar. Tauro, veo que el día lunes hay una situación donde tú puede ser que tomes la rienda de tu vida y quieras hacer cambios y también te sientas como que estás más orientado hacia tú tener como dirección de negocios, pensando en cosas financieras. Puede ser que pienses mucho en tus hijos o en el padre de tus hijos si ese es el caso, pero veo una situación de familia. También veo una situación donde hay un familiar que te va a dar un dinero para empezar un negocio para algunos de ustedes, para otros de ustedes para resolver un problema. Veo que hay alguien que te da la mano, puede ser una figura paterna, puede ser un familiar cercano, puede ser un hermano, pero sí veo que viene dinero hacia ti. El día lunes es un día de suerte para crecimiento, para poner tu negocio si quieres o tienes una idea. También para implementar cosas que tengan que ver con transacciones, busca de empleo, o también veo, escucho que alguien tiene una revisión de cómo le fue, como que tenía un empleo nuevo y te están dando una revisión para darte un contrato firme. Lo vas a recibir la persona que está pasando por este proceso de prueba. Probatorio, dice el arcángel. Veo que puede ser que estés nervioso, pero va a salir todo bien. Veo que hay una situación de amor donde alguien va a confesar sus sentimientos hacia ti o vas a estar romántico este día o alguien va a estar demostrándote lo mucho que te quiere, lo cual es bueno. El día lunes es un día positivo para ti, Taurus. Vamos a ver qué consejo hay. Aquí veo que hay una situación donde el arcángel Miguel quiere que tú veas las señales de los cambios que van a haber en tu vida. Puede ser que un amigo te confiese sus sentimientos también. Alguien donde haya amistad se convierte en algo más. El día martes. El día martes veo que hay una situación donde puede ser que te sientas redirigido a querer ganar algo a toda costa o te sientas muy empeñado a resolver una situación. Evita conflictos y discusiones. Trata de mantener silencio. Hay alguien que va a querer ponerte resistencia. Puede ser con un dinero que debes, que quieren cobrártelo. Trata de no enfadarte, de no perder la compostura. También puede ser que en el área laboral haya alguien como que no le caigas muy bien. Trata de evitar ese tipo de roces. Si tu jefe está de malas, simplemente mira hacia otro lado porque veo que hay alguien que le hieren los sentimientos. Puede ser porque hay un jefe como que le habla mal o algo así. Hay una situación donde vas a encontrarte con una persona. Puede ser en una reunión o por medio de amistades conozcas a alguien que estás muy conectado y haya sentimientos profundos. Si estás soltero, Tauro, es muy probable que conozcas una persona el día martes. Si es así, esta persona, tienes una relación con esta persona en la vida pasada o tenías. Y veo que va a haber como una compenetración muy bonita. Si tú ya tienes una relación, ustedes tienen una conexión de muchos años o de la vida pasada y veo sentimientos muy profundos entre ustedes. Vamos a ver qué consejo hay para el día martes. Muy buen día para tú planificar, no gastar, no gastes en nada que no sea extremadamente necesario. El arcángel quiere aconsejarte que no pienses obsesivamente en nada, que trates de soltar. No te sientas como ofuscado. Si pasa cualquier problema, lo que dijo al principio, si alguien quiere provocarte, ignórale. El día miércoles. El día miércoles veo movimiento. Alguno de ustedes va a estar lidiando con su vehículo o va a hacer un viaje a corto plazo. Puede ser también que tú tengas que revisar tu vehículo. Hay algo en un caso judicial para alguno de ustedes que se va a resolver. Si estás en alguna demanda, veo que te van a dar dinero, te veo estable financieramente. También veo que vas a estar muy independiente. Algunos de ustedes se van a sentir como que le está yendo mejor. Muy buen día para hacer inversiones acerca de comprar inmuebles, cosas para tu casa o algo a largo plazo. También muy buen día para liberarte. Alguno de ustedes se va a liberar de un problema de la cárcel o de una deuda grande. Veo que un golpe de suerte llega a ti el día miércoles. También se hace justicia en algo que tiene que ver con documentos legales. Y veo que vas a estar con muchos sentimientos encontrados. Algunos de ustedes se van a sentir nostálgicos el día miércoles o van a querer como que alguien viera su triunfo. Van a tener algún tipo de triunfo y van a sentir como que quisieran, como cuando alguien fallece y tú quisieras que esté contigo para que te vea sonreír. Este tipo de sentimiento. No veo que sea todo el mundo, pero hay alguien que sí le va a pasar. Veo que en el área del trabajo vas a progresar o vas a tener una gran buena noticia o vas a recibir un contrato que vas a firmar y va a ser una buena oportunidad. El consejo del arcángel para ti es que trabajes. Siga trabajando duro para que veas mejores resultados. El día jueves. El día jueves veo que tienes el 10 de bastones. Una energía donde sueltas algún tipo de pesar. Una energía donde tú te sientes como ya no puedo más y suelto esto. Puede ser un problema que tienes que te causa dolores de cabeza. Lo bueno es como que lo vas a resolver. También tienes 2-10. Esto quiere decir el gran final de una situación o cosa. Si estás pasando por un proceso difícil de salud o un proceso difícil económico o emocional, veo que se está terminando, pero no ha sido nada fácil. Ha sido muy, muy fuerte. Y el jueves va a ser como un paradigma donde tú vas a tener una apertura porque te veo celebrando y te veo como teniendo una situación donde vas a trabajar duro en ti. También te veo saliendo de un estancamiento personal. Muy, muy buena suerte ese día para resolver problemas económicos. Vas como a salir a una vida nueva. Alguno de ustedes sale como de de una situación legal muy fea donde estaban como esperando comunicación y veo que viene a favor. Es como el final de mucho pesar. Así es que felicidades porque veo como que se está terminando. Escucho la penuria de mi vida. Parece que alguien se está lamentando de esa forma. Veo que lo difícil ya pasó. Dice el arcángel ya lo difícil pasó. Tauros, prepárate para que el día jueves algo realmente termine. Tienes 3-10. Son finales definitivos. Si hay una relación que te tenía torturado y realmente no iba para ninguna parte y había problemas y conflictos, eso se va a acabar. Si había una situación económica que estaba desesperado, se va a acabar. Si había un juicio con alguien, eso se va a acabar. Si tenías problemas de salud graves, va a haber una solución. Va a ser extrema. Así es que no voy a decir lo que me dijo el arcángel, pero sí, se va a terminar la situación. Lo que tienes que prepararte es que vienen finales el jueves, pero te veo contento y celebrando. Así es que la respuesta es positiva. Vamos a ver el día viernes. El día viernes veo una situación familiar de felicidad. Te veo alegre, aparentemente por lo que pasa el día anterior. Hay una celebración familiar o reunión familiar o puede ser que vayas a visitar una familia. Veo que hay muchas emociones. Te sientes más estable económicamente o tú sientes que tienes un nuevo comienzo o tu vida tiene una nueva oportunidad. Concuerda bastante con el día anterior donde algo se termina. Regularmente cuando algo termina, algo comienza. Ya sea el final de una etapa dolorosa o una deuda, tú te sientes un gran alivio. Una situación de amor, tú te sientes, ok, voy a comenzar de nuevo. Y yo te veo que sales de estancamientos y también de algún tipo de mala suerte. Veo que hay ok, el arcángel me dijo, tú no lo mencionaste, vas a tener que hacerlo. Lamentablemente yo tengo que decir lo que me digan. Y en el jueves el arcángel dijo una de las dos y yo no quise mencionar lo que dijo. O te mueres o te sanas. Hay una persona, no digo que sea del signo de Tauros lo que le va a pasar esto. Hay alguien que está decayendo en una enfermedad muy grave. Puede ser que esta persona ya esté agonizando. Y la familia puede ser que sea familia tuya, Tauros. Y la familia está esperando o desconectar esta persona porque ha sido muy drenante, muy caro, muy difícil y muy energéticamente muy triste. Esta persona aparentemente va a fallecer. Y hay una situación donde se va a salir de esa situación. No es que sea una carga para ustedes, Tauro, pero realmente esta persona está sufriendo. Quienquiera que sea, hay sufrimiento muy grande y mucha carga familiar. Y veo como que la familia no es que celebra que alguien muera, pero siente un gran alivio de que esta persona está en paz. Y el arcángel me dijo previamente, tú vas a tener que hablar del tema. Y yo no quería, pero me lo pone en la cara nuevamente como, ok, está aquí. So, tengo que decirte, los viernes puede ser que estén hablando de ese tema los familiares. Y también veo que va a haber un poco de nervios y reunión familiar y conversaciones familiares para otros. En otro caso, ustedes van a estar hablando del proceso que pasaron y de lo que terminó en su vida, de cómo se sienten, de cómo salir de algún tipo de problema u obstáculo. No todo el mundo se le va a morir un familiar. Yo veo que, wow, el consejo del arcángel es después de mucho dolor viene la calma. Si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que no estás solo. Eso es lo que el arcángel quiere decirte. El día sábado, perdón. El día sábado vas a tener algún tipo de balance o algo va a estar mucho mejor para ti el día sábado y para tu familia. También hay una situación donde tú vas a sentirte emprendedor. Viene una oportunidad para alguno de ustedes de tener un encuentro íntimo, lo cual puede ser una persona donde ya tú tienes un romance previo. Veo una salida. También veo que hay un familiar que vuelve a casa. Alguien que tenía obstáculos de viaje regresa. También yo veo que hay mucha atracción y mucho magnetismo para el sábado. Y hay situaciones legales que se van a estar comentando. También veo que hay una alma gemela que viene hacia ti el día sábado. Así es que el día sábado va a ser un día de mucha interacción con personas, interacción familiar y conversaciones. También va a ser un día de algún tipo de acción íntima para alguno de ustedes. El arcángel quiere aconsejarte que sigas adelante. No, no hay como me dice él. Él me menciona como te levantas del piso, como que te pudiste levantar del piso. Parece que pasaste por momentos como terribles y veo una persona que se levanta y continúa, lo cual es bueno. El día domingo hay una controversia familiar. Trata de evitar discusiones o vas a sentir que alguien te pone un poco de resistencia. Puede ser que tú sientas que hay una persona que es egoísta y veo que hay una disputa familiar o alguna insinuación de engaño. Recuerden que engaño no necesariamente tiene que ser con alguien más, pero engaño puede ser con uno financiero o engaño puede ser con alguien vaya a hacer algo sin tu permiso. Y yo veo como un desacuerdo familiar. Esto puede ser con hermanos, hijos, quien sea, pero veo un desacuerdo en cuanto a una conversación. En cuanto a ti, en cuanto al amor, yo veo que mereces amor y que también te vas a sentir que hay una situación donde estás creciendo en esa área o tu vida va a ir mejorando. En cuanto al dinero, puede ser que alguien tú sientas que te quiere quitar dinero, quiera tomar beneficio de ti. Así es que trata de analizar la energía hasta el domingo. Vamos a ver, no discutas con nadie. El arcángel te aconseja que te comuniques claramente y no huyas de tus problemas. Ese es un consejo para el día domingo. El consejo de la semana para Tauros, distánciate de situaciones que son mal sanas y también hay oraciones que van a resolver tu situación. Parece que estás orándole al arcángel. Él va a ayudarte. Te está escuchando. Viene un tipo de acción en la semana en cuanto a la pasión y también se va a tomar acción en cuanto a algo que tiene que ver con restaurar tus finanzas. Bueno, Tauro, muchas gracias, muchas bendiciones. Espero que esta energía te sirva de una forma u otra. Recuerda dejar tu comentario y tu correo electrónico. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.